Todo lo que no te da, antes ya tú me lo hiciste, ahora qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste. Aunque soy mejor que tú, hoy no quiero hacerte daño, solo sé que yo te quiero sin mi amor, se me fue con los años de amor, porque yo me lo propuse, como nada me ha cumplido conmigo, se me fue conmigo si tú me lo hiciste, ahora qué quieres conmigo si tú me lo hiciste, ahora qué quieres conmigo si tú me lo hiciste. No quiero hacer, aún no quiero hacerte daño, solo sé que yo le quiero sin mi amor, porque yo me lo hiciste, ahora qué quieres conmigo si tú me lo hiciste, ahora qué quieres conmigo si tú me lo hiciste. Y te pido a que te ayude Cuando te necesito Yo jamás Y te tuve Te quiero y te odio Quiero bien que me condenas Que eres una madre tanta Que yo nunca conocía Y me pasé Porque yo me toco a tu seguir Como nada de tu vivir Sé que no has hecho Más de sucia De los tíos y de mujeres De luchar contra la muerte A la muerte A la muerte Como la gente Que diga Ahora ya Ninguno es otro Ya Ninguno es otro Ya Ninguno es otro No es otro No es otro A ver, aplauden Aplausos 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 Aplausos